¡Suscríbete al canal! De los gritos a comernos abocados Ella es problemática y no sabe mentir Sabe que es simpática, que conmigo se quiere venir Pero yo sé que no me renta todo a su lado Da vueltas más fuertes que una tormenta que quieres de mí Y me lo han dicho por la calle, que te han visto con el otro Venga mami, no me falles, no me puedes confundir Sabes que juegas conmigo, cara de ángel pero mala al mismo tiempo Que le follen al destino, como el adicto, ella lo mueve lento Y si me llama yo lo cojo, la verdad ni me conozco Estoy colgado de ti Y ahora que viene el verano vamos juntos de la mano Paseando por las calles de Madrid Ella es problemática y no sabe mentir Sabe que es simpática, que conmigo se quiere venir Pero yo sé que no me renta siempre me manda a la mierda Déjate con la jodienda que hoy estoy feliz Y cuando paso por tu calle Ya no me sonríe nadie No sé que me llame Que he borrado nuestra foto Se cambia el grupo de amigos Ahora me va bien con otros Es así Vivo bien, no me complico Al lado de los míos Intentando evitarte Problemática Mática 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 Y no sabe mentir Y no sabe mentir Y manes tuyos ISK Que conmigo se quiere venir Que conmigo se quiere venir La bomba